Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportiva El día de hoy jueves 16 de febrero del 2023 Están viendo por pantalla a nuestro dúo ganador Tristemente el día de ayer se nos acabó nuestra racha ganadora Estuvimos dando al equipo de Charlotte a ganar que estuvo ganando su partido Y tuvimos un pequeño fallo con el equipo de Edmonton que estuvo perdiendo en el overtime En nuestro grupo Premium si no fue excelentemente bien de 4-4 acertadas Estuvimos dando en la primera combinada del día al equipo de New York Ranger a ganar Con la alta de Edmonton a más de 5.5 goles Y se estuvo dando fácilmente y en la segunda combinada del día Estuvimos dando al equipo de Oklahoma a ganar a la mitad con la alta de Buffalo y Anaheim Y también se estuvo dando muy fácilmente Recuerda que si quieres ingresar a nuestro grupo para enterarte de todas estas combinadas y ganar con nosotros Escríbenos al más 5-8-4-2-6-7-6-8-6-3-6-8 Ya lo saben familia después nos digan que no se los advertí Entren y ganen, ganen con nosotros que el precio parece prácticamente regalado Con la nueva promoción que tenemos actualmente Y así pasamos con la jornada de la NBA, una jornada muy corta el día de hoy Solamente 3 encuentros Pasamos con el primer partido de la jornada del equipo de Milwaukee Que visita al equipo de Chicago Chicago que viene últimamente bastante mal Perdiendo 4 partidos consecutivos El día de hoy Demar de Roussan En duda nos está gustando el equipo visitante Ya que al parecer viene toda la plantilla completa Y tienen una racha de 9 partidos consecutivos ganando Nos quedamos con el equipo de Milwaukee a ganar y a cubrir el handicap Y a la mitad también nos está gustando el equipo de Milwaukee A la mitad del partido también cubriendo su handicap de menos 2.5 puntos Siguiente partido un poco más cerrado El equipo de Washington visita al equipo de Minnesota El día de hoy por Minnesota se prevé que esté jugando Rudy Gobert, Anthony Edwards y compañía El día de hoy nos está gustando el equipo local Minnesota que cuando juega de local se crece y juegan bastante bien Y esta combinación de Rudy Gobert y Anthony Edwards suma muchos muchos puntos El día de hoy nos está gustando el equipo local a ganar Y también se ven bastante bien las altas anotaciones para este encuentro Y pasamos así con nuestro partido más cerrado de la NBA del día de hoy El equipo de Phoenix de local se enfrenta a los Clippers Ambos equipos con el quinteto disponible Nos está gustando la baja anotación en este encuentro Creemos que el equipo de los Clippers debería defender bastante bien Y debería darse a menos Nos está gustando la baja anotación Aunque el equipo local debería de estar ganando también el partido Pasamos así a la jornada de la NHL Un poco más extensa 8 partidos el día de hoy Empezando con el partido de Florida Que se enfrenta a Washington El día de hoy Washington como local Un partido que vemos abierto para cualquiera de los dos Un partido con muchos goles Nos está gustando la alta anotación en este encuentro A más de 5.5 goles en nuestra selección más lógica para este partido Siguiente partido bastante disparejo El equipo de Montreal visita al equipo de Carolina Carolina que jugando como local De los mejores de toda la temporada De toda la liga Nos está gustando el equipo de Carolina con un handicap de menos 0.5 goles O el más arriesgado con el handicap de menos 1.5 Creemos que Carolina debe estar aplastando al equipo de Montreal Y ganando el partido desde primeras instancias Y pasamos así con el equipo de Winning Peck Que jugó el día de ayer Y el día de hoy visita al equipo de Columbus El equipo visitante se ve bastante superior para este encuentro Columbus ya sabemos que viene jugando bastante mal El último partido lo ganaron dando una sorpresa No creemos que ganen dos partidos consecutivos Y menos frente a un equipo tan competitivo como lo es el equipo de Winning Peck El equipo de Winning Peck el día de hoy debería estar ganando como visitante Y es nuestra selección por acá Winning Peck a ganar El equipo de Boston Bruins El mejor equipo de toda la liga Se enfrenta al equipo de Nashville El equipo de Boston que siempre que juega contra cualquier equipo sale favorito Y nos está gustando el día de hoy a ganar Claro que sí, el último partido lo perdieron Y creemos que el día de hoy deberían de estar ganando Y arrasando con el equipo de Nashville El Boston mejor defensivamente Y mejor ofensivamente en un mejor momento Y creemos que el día de hoy debería de ganar sin ningún problema Partido cerrado Pero el equipo de San Luis Blue jugando bastante bien de local Lo indicamos el día de ayer Cogiendo el handicap de más 1.5 Y estuvo ganando su partido Y el día de hoy se repite la dosis Familia, nos está gustando el equipo de San Luis Más 1.5 en casa A dar pelea y a ganar el partido San Luis más 1.5 en la casa A respetar la casa, familia El equipo de Detroit visita al equipo de Calgary Al equipo de Calgary que le cuesta un mundo ganar los partidos Un mundo cerrar los partidos como visitante Creemos que el día de hoy como local debería de ganar Si no ganan como local, menos ganarán como visitante Y el día de hoy nos vamos a inclinar a Calgary Vamos a darle un voto de confianza A que ganen y lleven una alegría a su afición Y pasamos así quizás a uno de los partidos más llamativos del día de hoy El equipo de Filadelfia que visita al equipo de Seattle Las Serpientes el día de hoy Que se ven bastante bien Con un favoritismo y bastante razonable Nos está gustando el equipo local a ganar La alta anotación también se ve bastante bien para este encuentro Pero nuestra selección es el equipo local El equipo de Seattle a ganar Y pasamos así al último partido que estaremos pronosticando por acá El equipo de San José Los Tiburones visitan a Las Vegas Golden Night El día de hoy para este encuentro Las Vegas se ven bastante ganadores Pero no nos vamos a quedar con ese pronóstico Ya que últimamente los favoritos están perdiendo Nos gusta la alta anotación Ambos equipos bastante ofensivos Y creemos que el día de hoy hay más de 5.5 goles en este partido Sí o sí Y llegamos a lo que todos estábamos esperando El dúo ganador del día de hoy Pero antes de pasar a nuestra explicación del dúo ganador Les recuerdo que ya iniciamos nuestra racha ganadora En el grupo premium el día de hoy De 4 apuestas 4 acertadas Si quieres ingresar y ser parte del grupo Escríbenos al más 5-8-4-12-7-6-8-6-3-6-8 Para que no te pierdas esta super racha Y pases directamente a ganar con nosotros Ahora sí pasamos con nuestro dúo ganador El primer seleccionado es el equipo de Milwaukee Que nos está gustando el día de hoy A ganar a la mitad Creemos que deberían de salir en el primer cuarto A matar y a sacar ventaja del partido Y deberían de estar ganando a la mitad del partido Completo también nos gusta Pero nos está gustando mucho más a la mitad del encuentro Y lo vamos a combinar con el equipo de Seattle A ganar en la NHL Que el día de hoy juegan como locales Y como locales se ven bastante bien Creemos que el día de hoy Deberían de estar dominando el partido Desde el primer momento Y esta apuesta combinada Nos da una cuota de 2.35 Un super pago Y mucha probabilidad Mucho valor en las cuotas Y bueno vamos con fe familia Que hoy sale sí o sí Y llegamos a esta parte del vídeo Como siempre les digo muchas gracias A todos los que nos apoyan Dejen su me gusta Su comentario Y suscríbanse Y activen la campanita Para no perderse ningún vídeo Y verlos de primero Esperemos que el día de hoy Dios nos lleve a la mano Y sea un día lleno de éxitos Y bendiciones para todos Nos vemos mañana Con otra guía deportiva por acá Un saludo Y cuídense Teatro Listo Y중에 Gracias por ver el video.